Estas son las coplas de infidelidad Estas son las coplas de infidelidad Los carcacholearon hasta en Navidad Los carcacholearon hasta en Navidad Mi tío Elmerito ha chupado mucho Mi tío Elmerito ha chupado mucho Pero los limones de la charquichuchu Pero los limones de la charquichuchu Madre y una sola, suegras un montón Madre y una sola, suegras un montón Si no, pregúntale al tío Gastón Si no, pregúntale al tío Gastón Este Johnny trajo chicas de la calle Este Johnny trajo chicas de la calle Mientras asestaba, Laurita la falle Mientras asestaba, Laurita la falle Miles de honorarios a Le Boledan Miles de honorarios a Le Boledan Mientras él soñando en Jessica Jordan Mientras él soñando en Jessica Jordan Gracias a las coplas del año pasado Gracias a las coplas del año pasado Ahora por las calles ando encapuchado Ahora por las calles ando encapuchado Desde muy pequeño yo fui un triunfador Desde muy pequeño yo fui un triunfador Ahora tengo novias hasta en Ecuador Ahora tengo novias hasta en Ecuador Mi primito Lucho aprendió a querer Mi primito Lucho aprendió a querer Pero a escondidas con otra mujer Pero a escondidas con otra mujer Cuídate Marilia, esto es sin cizaña Cuídate Marilia, esto es sin cizaña Que mi amigo Oscar hace un mes te engaña Que mi amigo Oscar hace un mes te engaña Un, dos, tres, cuatro Jalen de mi guapo No sean mal pensados Desde mi zapato ¡Vamos! ¡Vamos, perdón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y cómo olvidarme de mis dos amigos De todas mis cholas, ellos son testigos Ay, Gonzalo Junior, alias Ratón Pérez Ay, Gonzalo Junior, alias Ratón Pérez Al ensayo vienes con otras mujeres Al ensayo vienes con otras mujeres Cuidado, Macoto, yo no soy soplón Cuidado, Macoto, yo no soy soplón Pero si me jodes, hablo del Japón Pero si me jodes, hablo del Japón Mi tío Elmerito se hace al que domina Mi tío Elmerito se hace al que domina Pero calladito con mi tía Cristina Pero calladito con mi tía Cristina Mi amigo Mario pasa en internet Mi amigo Mario pasa en internet Porque está jodiendo con la del ballet Porque está jodiendo con la del ballet ¡Qué lindos cuernos, comadrita! ¡Mira todo el papá! Mi amigo Lincho resultó ser pillo Mi amigo Lincho resultó ser pillo Cada que viajamos se quita su anillo Cada que viajamos se quita su anillo El Gonzalo Jr. por andar con fetas El Gonzalo Jr. por andar con fetas Teniente Gallardo lo dejo en muletas Teniente Gallardo lo dejo en muletas No pienses Gabriela que el Brangli te ama No pienses Gabriela que el Brangli te ama Lo hemos encontrado con dos en su cama Lo hemos encontrado con dos en su cama Estos chilagatus se hacen a los tiernos Estos chilagatus se hacen a los tiernos A todas sus chicas les ponen los cuernos A todas sus chicas les ponen los cuernos Un, dos, tres, cuatro, alen de mi guato No sean mal pensados, es de mi zapato ¡Vamos, cartabón! ¡Vamos, cartabón! ¡Vamos a la noña, por cuatro! ¡Vamos, cartabón! 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 ¡Vamos, cartabón!